Por los caminos del cerro Viene la noche cayendo Por los caminos del cerro Viene la noche cayendo Y por mi rostro corriendo Las lágrimas de mi llanto Llanto de ver que no vuelve Porque tu amor va muriendo Luna que vienes dormida En tu camita de estrellas Dale un alivio a mi herida Dime si hablaste con ella Dale un alivio a mi herida Dime si hablaste con ella Si mi tordillo la viera Venir por esos caminos Si mi tordillo la viera Venir por esos caminos De gusto relincharía Y junto a mi correría Para decirme que vuelve La dicha de alma mía Luna que vienes dormida En tu caminos del cerro En tu camita de estrellas Dale un alivio a mi herida Dime si hablaste con ella Dale un alivio a mi herida Dime si hablaste con ella Dime si hablaste con ella Dime si hablaste con ella